bienvenido hablaremos hoy de la cirugía estética facial que es muy importante entre las cirugías plásticas en primer lugar hablamos de los problemas uno de ellos es de los ojos y las cejas que necesita una solución quirúrgica que es de buen efecto y su desventaja es dejar impacto que es una línea fina debajo de los ojos que las mujeres lo cubren por el cual si hay una grasa se elimina en la cirugía si hay bocas arrugas se inyecta por el relleno para desaparecerlas a veces hay aros negros y los tratamos por unas sesiones de aclarar la piel que son cinco o seis sesiones y cada sesión dura de cinco a diez minutos algunas personas se quejan de arrugas al lado de los ojos y su solución es inyectar el botox y y y y y y y y Algunas personas se quejan de sus ojos estrechos y las cirugías las dan una buena forma. Se amplia los ojos a través de hacer una pequeña abertura al lado de los ojos y cambiar su forma. Normalmente el efecto de esta cirugía no necesita mucho tiempo, en general dura 4 o 5 días para aparecer. Se aconseja llevar unas gafas de sol y quedarse en casa. El efecto de la cirugía de las lejas aparece después de alrededor de 2 semanas. Luego puedes mirar al espejo y asegurarse del resultado de la cirugía. Hasta luego en el siguiente episodio.